Abrimos nuestro informativo desde Peralta, donde dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Mancomunidad, se ha entregado una medalla conmemorativa a todos los presidentes de la misma a lo largo de su historia. La jornada ha comenzado en la planta de Moratiel, donde la consejera Isabel Elizalde, junto al presidente de la Mancomunidad, Carlos de Miguel, han descubierto un monolito. Después, los allí presentes se han sacado una foto de familia y se les ha enseñado la planta y su funcionamiento. Más tarde ha sido el turno de Carlos de Miguel, que ha recordado cómo comenzó esta Mancomunidad. En los primeros días del mes de mayo de 1991, la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta realizó su primera recopida de basuras en las nueve localidades que la integran. Azabra, Cadrita, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Peralta, San Adrián y Vía Franca. Celebramos, pues, los 25 años de un servicio de recopía de basuras del que nos podemos sentir orgullosos. La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Servicios Sociales, Isabel Elizalde, por su parte, agradecía la invitación y hacía referencia a lo que ha significado esta Mancomunidad en Navarra. Desde entonces, la Mancomunidad ha crecido mucho en instalaciones, hemos visto en gestión, en servicios y en personal. Pero también ha crecido en conocimientos, en eficacia, en resultados, que los tenéis ahí, que los tenemos todos ahí. Este año también he tenido la oportunidad, con esta ya la tercera vez que he visitado esta planta, y la verdad es que siempre, siempre aprendo. Por su parte, Ana Rodríguez, de Ecoembes, ha agradecido su presencia a los allí presentes y ha expresado que la Mancomunidad es un referente a nivel autonómico. La Mancomunidad, de los cuales los últimos 18 los hemos compartido con vosotros en todo el tema del reciclaje. Distintas iniciativas que han conseguido que todos estos municipios que estén dentro de la Mancomunidad sean un nivel, un ejemplo de referencia a nivel nacional. Entre los galardonados se encontraba el parlamentario socialista Santos Cerdán, antiguo presidente de la Mancomunidad, que hacía referencia al nivel institucional de esta. Una vez finalizado el acto, los asistentes han disfrutado de un lunch.